Hola a todos queridos navegantes, ¿cómo estáis? Os comparto el viaje a México dentro del mes de marzo y abril, desde el día 17 de marzo hasta el día 10 de abril, donde viajaremos durante tres semanas por varios lugares del mundo místico y mágico del país azteca. Entre ellos, del 18 al 21, en medio del solsticio, estaremos en la Peña de Bernal, junto con el guardián de la Peña Carlos Martínez Montes, estaremos con varias abuelas y abuelos de pueblos antiguos, ancestros de sabiduría, haciendo diferentes tipos de ceremonias, trabajaremos con los famosos cráneos de cristal de diamantino atlante, con diferentes piezas también originarias, y con gente de todo el mundo que vendrá a participar en este solsticio. Ayer mismo, el guardián tuvo una canalización de que durante esos cuatro días habrá un contacto intraterreno, tanto desde el cielo con sus naves, como desde la tierra, donde posiblemente la hermandad blanca venga a hacer una visita en la Peña. Por lo tanto, os cito, os animo a que tengáis esta información, y si queréis saber más, ya sabéis que podéis juntar y hablar con Javier para que os dé más información sobre ello. Gracias. 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 Gracias.